Vídeo Fabiola Martínez recule y deja en el aire su asistencia a la boda de la hija de Bertinos Borne. Fabiola Martínez, que siempre ha mantenido buena relación con las hijas de Bertinos Borne, da las razones por las que no sabe si existirá la boda de Claudia. Por Elena Riaza. Arroba Elena Arfra. Redactora web. 3. Actualizada a 01 de julio de 2021, las 12 y 37. Desde que se separó de Bertinos Borne, Fabiola Martínez está centrada en sí misma, y está dispuesta a pasar un buen verano. Una época que ha comenzado asistiendo a un evento en la noche madrileña. Ahí ha vuelto a mostrar su lado más distendido, y ha comentado varios aspectos que últimamente rodean su vida. La exmujer del presentador ha hecho balance de cómo han sido estos primeros meses de separación en los que continúa manteniendo relación con Bertín por el bien de Kiki y Carlos, los dos hijos que tienen en común. Pero inevitablemente hay algunas cosas que han cambiado, y planes de futuro sobre los que ahora surgen muchas dudas. Artículo relacionado. Video Fabiola Martínez muestra extrañeza sobre la dura confesión de Bertinos Borne tras su separación. Video Fabiola Martínez muestra extrañeza sobre la dura confesión de Bertinos Borne tras su separación. Próximamente habrá un evento que colmará de felicidad a la familia Osborne. Se trata de la boda de Claudia, una de las hijas de Bertín. La joven se casará en octubre con José entre canales en un enlace que tendrá lugar en Jerez. Fabiola Martínez, durante su matrimonio con el presentador, siempre mantuvo una relación muy fluida con las hijas de él. Pero ahora, al preguntarle sobre si existirá este evento tan señalado, ha dado un paso atrás y ha puesto en duda su asistencia. La modelo ha explicado las razones por las que no tiene muy claro si acudir o no al enlace. ¿Quieres escuchar los motivos que ha dado? Dale al play y entérate de todo. Además, Fabiola Martínez ha hablado de otros planes de futuro entre los que destaca su mudanza. Pronto dejará la casa que ha compartido con Bertinos Borne, y sus hijos durante años para trasladarse a una vivienda al centro de Madrid y más pequeña que la de ahora. Fabiola Martínez también ha explicado los motivos de este traslado, que tienen mucho que ver con cómo vive ella un día a día complicado. Que tienen mucho que ver con cómo vive ella.